Hola pedacitos de kimchi. Hola yo soy Diana y yo soy Gisela y nosotros somos Double Trouble en Corea. Hoy estamos en un nuevo vecindario. Estamos en el área de Hongdae, que es una de las más populares y conocidas, no solo por los turistas, sino por la gente en la ciudad, sobre todo la gente joven y los extranjeros. Aquí hay mucha artística y muchos bares, restaurantes. Hay mucha gente joven porque está la universidad Hongkik, que es una de las universidades más reconocidas por su plan de arte y ese tipo de cosas, por eso hay tanta cosa así tan padre aquí. Justamente... Estamos aquí en el parque, comúnmente conocido como el Playground o se llama Norito, en coreano. Ese es como mucho el punto de reunión de la gente. Cuando vas a ver con tus amigos, aquí hacen como el pregame o el precopeo. Entonces te vienes con tus amigos, cruzas al GIE, compras unos hoyos, unas cervecitas, te pones a beber aquí en el parque y ya después te vas, te buscas un club o un bar y sigues bebiendo hasta que mueras o den las 5 de la mañana. A lo mejor algunos de ustedes reconocen porque este parque ha salido en muchos dramas, les vamos a enseñar cómo luce el parque. Y hay cosas famosas por aquí cerca, ¿no? Una de las cosas por las que se distingue también este parque es justamente esos cantantes de la calle que se les llaman buskers, que no sé cómo se les pueden llamar al español. Gente que canta en la calle, ¿no? Ya sabes, artistas callejeros. Vienen muchos, se juntan aquí o con su bandita o allá solo, ellos solo se ponen desde bailar tap hasta tocar guitarra, rapear, o sea, la verdad los rappers aquí que hemos visto es de lo más padre y obvio de lo que más nos gusta. También hay grupos de bailar. Aquí donde está el área del playground, una calle, el café de Teddy, que es productor de YG, que se llama Tussum, pero el de él es Tussum Café y Estudio. Está padre porque el café es un poco diferente como a los demás Tussum y adentro tiene arte de Mina Kwon, que ya saben que Mina Kwon hizo el arte del video de Bad Boy de Big Bang. En sí la decoración, digo, ya la van a ver, pero ese sigue siendo uno de mis lugares favoritos. De hecho fue creo que es donde grabamos uno de nuestros primeros videos, si no es que el primer video que grabamos fuera de nuestra casa, entonces ese lugar a mí todavía me sigue gustando mucho. Ahí en el último piso, que no está accesible para la gente, es el estudio de Teddy, donde luego pues ya él sí quiere salir con sus amigos a echarse su café, los invita ahí a su café y dice, ya pasen. Hongde es muy área YG. Teddy tiene su café, YG tiene dos clubs aquí atrás y acaba de abrir un restaurante de Sampiopsal, que es la carne de cerdo que hacen a la parrilla. Entonces, ya como que todo Hongdee es de Hawaii. Les vamos a enseñar pues que hay más o menos por aquí. También es un área donde hay muchísimas guest houses y hostales y todo eso y mucha de la gente que viene de visita a Corea se queda justo en Hongdee, ¿no? Porque está muy accesible, porque hay muchas cosas y porque hay muchísimos lugares donde quedarse que no es tan, pues creo que tan caro. Van como desde 20 dólares la noche hasta 50, obvio depende del lugar, de lo que busquen y de la ubicación. Aquí cerca está el estudio de Eat Your Kimchi. Está aquí a una calle y el café de Talk To Me Korean con Eat Your Kimchi, que ya les hicimos un video. Les vamos a dejar el link por aquí. Ajá. Está esta Inanda, que muchos de ustedes conocen y que piensan una fiesta también. Aquí les vamos a dejar el link a este video. Hay muchos, muchos estudios de tatuajes, de perforaciones, que también ahí hay un video de Diana donde va con su amigo Jason. Aquí el link a hacerse su perforación. Hay fiesta, hay comida, no hay cosas como tan turísticas, pero pues está bien. Y por ejemplo es muy diferente de Itaewon, que en Itaewon hay mucho extranjero. Aquí también hay sobre todo los fines de semana cuando hay fiesta, pero en general como que ves más coreano. La mayoría es coreano. Y la fiesta es más estilo coreana. Ahorita pues estamos en mediodía, entonces hay muy poquita gente y preferimos enseñarles así. A enseñarles así como toda una calle toda llena que pues tampoco tiene chiste. Mejor así para que vean cómo es el Corea de verdad. Seguro va a ver quien dice, ay, hubieran ido de noche para ver la fiesta. Ya hemos hecho también videos fiesteando en Hong de aquí. Creo que son dos videos, los vamos a dejar por aquí los links también. Vamos a continuar con este recorrido y pues esperamos que les den. Este puesto es muy famoso. Venden unos waffles con helado. Por mil waffles, que es como un dolar más o menos, te dan un waffles con tres waffles de helado. No, son como cinco. Ah, como cinco. Aquí hay clubs, clubs, clubs y más clubs. Se llama Cocoon y es muy famoso. Este es uno de los clubs más populares aquí. Estamos justo como en una calle asterisco. Se divide como uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como en cinco caminos. Entonces... Ogo. Hay muchas tiendas como de fuera como para comprar lentes, accesorios, calcetas, todo. Y también hay muchas para que te lean o te digan tu futuro. La verdad es que por lo menos para ver está padre, aunque no quieran comprar, está como bien para dar la vuelta. Aquí viene, venden su selfie. Hoy tenemos double cam. Vamos a encenderla bien acá. Vamos a hacer doble cam para ver qué tal sale esto. Miren. Miren. Ay, no se ve. Está un poco dark here. Miren. 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 Miren gorra Ay, pensé que decía así el Doki Doki Miren ahí En pink Pueden comprarse todo para que sean así Hip Hop Es el detrás de cámaras Lo que no ven Anillos de pareja 7000 7 dólares, pues Ahorita vamos a buscar Donde hacen perforaciones o así Y vamos a ir a decirnos Una couple perforations Couple perforations Ah, yo quiero estas chanclas 29 de bag No realmente Este es un bar muy popular aquí en Hongdae Tiene varios subursales Se llama Whole Bar Y es un bar donde son muy mala onda con los foreños Sí, son muy racistas Quieren que consumas los Los tragos más caros Porque eres foreño y creen que eres millonario Para los que se preguntaban Dónde encontrar mascarillas negras Aquí los hay Aquí los hay Miren Mira lo de los patos Snacks de la calle Miren aquí venden pan de huevo Literal tiene un huevo ahí Aquí hay mucho de ropa y restaurantes de tripa Aquí venden mucha ropa muy YG style Ah, por ejemplo, también esta es una de las cosas muy de moda El macarrón relleno de helado 3500 Ah, let's go Un ¿Dónde hay para el labio? Seguimos comprando Cisela ahora le tocó elegir sus lentes Y ya los encontró El señor quiere decir hola Están padres, ¿no? Soy un gigante Ya tengo lentes nuevos No solo porque Diana me filme No me puedo filmar yo No puede doble filmar Ay, trae esa canción Yo también, ese es mi favorito Por eso no les pasamos todo el tiempo lo que hacemos Porque aquí somos todo el tiempo Peor de lo que nos ven siempre Miren, tripa Así que está Ay, ya me dio hambre Miren, aquí tienen todos los hoyos Hay que bebernos un cóctel Este es con una nariz, toronjas y tron Este es blueberry Scarlet y yellow Este es de, ¿cómo se llama? Granada Scarlet y yellow Estamos en este puesto Y Diana se compró un juguete nuevo Miren No vengan a Hongdae, es peligroso Terminan comprando muchas cosas Miren Vamos a seguir recorriendo Hongdae un ratito Y vamos a buscar unas donas Que se llaman Donuts Guys Nuestros nuevos lentes micro, macro y fisheye Los tres les costaron 7 mil wones Son como 7 dólares Con eso no les dejamos ver todo lo que pasa detrás de los videos No va a ser siempre No se acostumbre Les voy a enseñar de enfrente De donde vamos caminando Ya cruzamos Pero sigue siendo Hongdae, ¿no? Hay como dos lados De una avenida principal Que es Hongdae Que ahorita estamos en el lado Que está más cerca al metro Que hay una salida que es muy famosa Que es la salida 9 Que si vienen un viernes o sábado Esta salida está llenísima Llenísima de gente Es como el punto de encuentro Más popular e importante Y famoso de aquí de Hongdae Que la estación es Hongdae 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 Que se ve súper padre, ¿no? Corea desde las Bajuras Aquí, aquí hay muchas más Como boutiques Encontramos justo al mismo tiempo Donut Guys y Cobra Que era linda de piercings y tatuajes Que buscábamos Para nuestra suerte Están en la misma calle Tal vez recordarán Cobra del video este Ahí tienen un perrito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya encontró uno No, no se ve Es negro Está aprobado a ver si se Si le entra Si no para que de una vez aquí Le hagan otra vez el hoyo Porque como tiene tiempo Que se le cayó No sabe todavía Si sigue abierto o no Entra ¿Lo lograste? Oh, maestrales Me va a tardar mucho tiempo ¿Te dolió? ¿Te dolió? Sí, sí me dolió ¡Succes! En Cobra Miren Miren Vamos a pasar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí quiero la de green cheese Ya llegaron las Donuts Son estas Me gusta la música funky que están tocando Ay no, es como de película del 9 Es como de Mauricio Garacés Wow, miren esa tiene Que su crema Pollo Jalapeño Es una deliciosidad ¿Eh? Se ven ricas, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal Salve Pedimos Dos sabores Dulce y salado El dulce es una Donuts Normal Cubierta de Nutella Con plátano Para los que nos están viendo a la una de la mañana Se les va a antojar Van a querer asaltar su refrigerador Así que sea Esta Donut cuesta 4.9 dólares Y la otra cuesta 3.9 Aquí tenemos un bocado que creemos que incluye todo Donuts Tocinos Tocinos Que son crema Pollo Y jalapeño Y por supuesto Bien más Así que Donuts No sé ni siquiera si me va a caer en la parte Sí le escupo Es un poco raro el sabor Por la combinación Donuts, jalapeño y miel Sí Pero No sé Bueno pedacitos de kimchi Ya comimos Ya nos perforamos Ya compramos Compramos lentes Y ya caminamos Ya compramos Ha sido un día muy fructífero en Hongdae Estas son algunas de las cosas que pueden hacer cuando vienen Sí la verdad es que está padre Hongdae A pesar de que ustedes vieron que había como poquita gente Siempre hay que conocer Está como padre Sí Siempre se van a encontrar algo padre Si no es una perforación, un tatuaje Siempre va a haber algo que hacer Siempre van a querer usar su dinero en algo aquí Es uno de nuestros vecindarios favoritos en seguro Y la pasamos muy bien No nos pudimos enseñar más lugares como famosos o de dramas Porque ya saben que no vemos dramas Pero igual si vieron alguno y lo reconocieron Pues déjenlo aquí en los comentarios Y díganos que les pareció Hongdae y... ¿Qué les parece nuestro nuevo lente? Y si les gusta el... Behind the scenes En vivo Díganos si les gusta como ese formato las dos tomas Si no se han suscrito Suscríbanse Compartan este video Ya saben que nos ayudan mucho con todos sus amiguitos Para que todos conozcan Hongdae y vean diferentes lados de Corea Ya saben que estamos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como DoVotroVol en Corea También estamos en Twitter Y en Instagram Denle like si les gustan ya saben estos videos de los vecindarios Para que vayan conociendo Corea poco a poco con nosotros Para el siguiente video del siguiente vecindario de Seúl Ustedes lo van a escoger Déjenos aquí en los comentarios por cuál votan Si Dongdae Moon Que ya saben hemos ido ahí muchas veces Más o menos tienen idea de qué hay O Gangnam Que bueno también es uno de los más famosos aquí en Seúl Entonces ustedes van a decidir Ya sea que nos lo digan aquí o en nuestras redes sociales Pues ahí vamos a ver cuál es el que más votos tienen Obviamente el que más tenga de esos dos Gangnam o Dongdae Moon Escojan y ese va a ser el próximo video de los vecindarios Eso es todo por el día de hoy Muchísimas gracias por vernos Y nos vemos la próxima ¡Chao!